Muy bien, nos encontramos con la figura del partido VGR-Visa. El señor Jesús Patiño fue elegido como la figura. Jesús, hiciste dos golazos que les da el primer triunfo en vivo con Víctores. ¿Cómo te sientes al respecto? No, nada. Agradecido por la oportunidad que me da el profe. Y nada, venimos trabajando siempre con humildad y nada. Es el esfuerzo de día a día de nosotros y nada. Se toparon con un equipo de montaña. Quizás su primer partido les costó ser primerizos. ¿Cómo lo sentiste a montaña dentro de la cancha? Bueno, como siempre digo, no hay que subestimar a ningún equipo. Todo equipo es duro y nada. Le metimos garra y nada. Ahí está el resultado. ¿A quién le dedicas este triunfo, Jesús? A mi familia, a mi esposa, a mi jefe que me dan la oportunidad por estar aquí. López, a la familia Confirmar y nada. Agradecido a profe Víctor por la confianza. Y nada, el grupo es bueno y nada, hay que pelear. Queremos darte un pequeño presente de parte de Banco Rumiñahui y de Chas Sublimación. La camiseta por ser la figura del partido. Y también te queremos otorgar el balón del partido de BGR Visa por haber sido la figura. Jesús, felicidades. Y lo último, ayudanos con una pequeña firma en el mural de los cracks, como tú ya sabes, del canal del fútbol y de UCSG Televisión.